Te quiero, te invito que yo no quiero, que al dar la par sevillana me agarra y me revelo No me atosigues mi guía, te dejas mis zapatos nuevos Que pa' decirme te quiero, que pa' arroscarme contigo y que no me maten los dedos Tienes que ser un hombre, que a mí no me vale en camelo Por mucho que a ti te gusten mis zarcillos de gitana Mis zarcillos de gitana Por mucho que a ti te gusten mis zarcillos de gitana No te lo llevas privito, que a mí no me da la gana Que a mí no me da la gana Hasta que ríes de la otra, que arrosse y en mi ventana Te vi pasar por la calle detrás de una fulana Que pa' decirme te quiero, que pa' arroscarme contigo y que no me maten los dedos Tienes que ser un hombre, que a mí no me vale en camelo Tienes que ser un hombre, que a mí no me maten los dedos